Pues es que le pegan de todas partes Lo que no estamos de acuerdo Y se desató la polémica hoy en Twitter Es que el personaje de Andrés Palacios Que se llama el doctor Raúl Se vuelva villano Nadie lo quiere Nadie lo quiere de villano, todos lo quieren de bueno Entonces este Lo que pasa es que también Cuando ya está Tan avanzada una novela y con un personaje Delineado como el de Raúl Que es un personaje bueno Pues yo creo que ya la gente no lo acepta Que de la noche a la mañana se cambia villano Mira aquí está todo esto Todo esto generó Más saludos a Pedro Sol A Pedro Sol El que chatea conmigo Públicamente sobre los novios Y el amor y las pasiones No ocultamos nada Que salió del clóset Nunca estuvo en el clóset Jamás Al que quiero felicitar mucho ahorita En lo que encuentra usted todo eso Es a Moisés Arismendi Que anda muy trabajador Anda en todas En todas las televisoras En todas las Está en una serie Está en un club de cuervos Y luego viene a Televisa a hacer otra serie Yo quiero felicitarlo porque Siempre da muy buenos personajes Es un gran actor Está metidísimo en todo En el apoyo En la ayuda Este Que bien que Moisés Arismendi Ande en todos lados Él trabaja mucho Dice aquí Rechazamos propuesta Del doctor Raúl Andrés Palacios Se convierte en villano Trado amoroso Que ha sido En el vuelo de la victoria Entonces se desató Todo esto De que se salga Pero villano Raúl De que A quien se le ocurrió Semejante barbaridad Que demos de vuelta A Vicky Raúl Y su amor Aquí una que se llama Soto Bajo mi punto de vista En esta novela Yo quiero que siga Adelante la relación De Raúl y Victoria Por eso veo la novela Por Andrés Palacios Claro que rechazamos tal cosa A que pendejo se le ocurrió Pau Pau Argueta Por supuesto que no pueden Cambiar su personaje Porque él siempre ha sido Un hombre bueno y cariñoso Y lo queremos con Victoria Que van a decir Que va a decir la productora Ante esta avalancha Que yo provoque Que yo la provoque Apoyando a Andrés Palacios Porque es mi amigo Va a hacer teatro Este Iba a estrenar en esos días En el Teatro Milán Y Yo lo vi muy triste Porque a él lo llamaron Para hacer un papel Y de repente le dijeron Que el papel se volvía villano Cuando no era así ¿Por qué? Porque pues que dicen que Como Bueno ya lo dijo Andrea hoy En el programa Yo nada más lo digo De que había rivalidad Con Mane de la Parra Que Mane de la Perra Empezó a decir Que lo volvieran villano Y que Salsaran al personaje de él Pues no creo Porque el tercer crédito Lo lleva Mane de la Parra El primero es Andrés Palacios Es el protagonista Tú no puedes cambiarle A la gente El protagonista Y ahora Como le dije yo A Elena Rojo Es que ya se va a volver Malo tu hijo Ay pues yo no sabía Le digo Sí Como tuviste al otro Guapísimo Que es Mauricio García Muela Que hizo a Leonardo Que es guapísimo Te lo voy a traer acá Es guapísimo Mauricio Este pues Era enfermo mental Corretió a Victoria Allá en la montaña Y fue cuando se estrelló Y apareció Magdalena Este la esposa De Jorge Salinas Y lo golpeó A Isabel Álvarez Con una piedra Entonces si tuvo Un hermano lojo Ahora van a decir Que también Él también está Turulato Y también está Turulata María Isabel Entonces le dije Ten cuidado Porque aquí te van a meter Al manicomio Y dicen Mira hagan lo que quieran Yo no veo las novelas Menos las que yo trabajo Hace bien Porque Es que cambian Las novelas Y mira se desató Son muchísimos Son muchísimos Los twitter Que usted Provocó Como cuando le provocó A la niña esta Que no aguantó Y lo bloqueó Yo no hice nada de eso Y no quiero hablar yo de eso Ok Porque yo no hablo de estupideces No de cosas Es que realmente Si quieren agarrar de repente Cualquier cosa Para hacerse famosos Yo no me voy a prestar A ningún Y además no se vale Que lo insulten No No Ni 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 la cara dan O sea Esos que insultan Pues no tienen su cara Vamos a insultarnos Con las caras De frente a frente Y cuando yo estoy seguro De lo que hice A mi no tiene nadie Por que venirme A decir nada Vayan y peleense Con el diablo Y peleense con Jesucristo Pero conmigo No se peleen Porque conmigo Conmigo No hay entrada Conmigo no hay entrada Soy una persona buena Creo que soy demasiado bueno Y entonces ¿En qué irá a parar El vuelo de la victoria? Pues que Entró una nueva historia Pero ahora Lo que tienen que hacer Ahora te voy a hablar Con Calú La escritora Pues mijita No Es que la gente No te lo acepta O sea Si la novela está mal Y todavía Ya no sale Andrés Palacios Porque ya se despidió María Isabel Se fue a Europa Porque nadie lo quiere Pero va a regresar Y va a regresar Arturo Lato Como el hermano Que ya murió Que también Para que me lo mataron Si está re guapo Mauricio Mauricio es un amor Es un talentazo De los desperdiciados Ya lo hubieran reivindicado Mira siguen Siguen los retes De rechazarnos La propuesta En esto sí A todo dar Porque es Es el apoyo a un actor Y es el chacal Yo tengo amigos Actores Yo no me junto Con artistillas Que andan Por ahí Cantando Y que se dicen Estrellas No, no, no Yo me junto Con los chingones Con los escénicos Con una Ofelia Medina Con un Andrés Palacios Con un Jorge Salinas Que está extraordinario En variaciones enigmáticas Y que no entiendo Por qué los premios Bravo Nada más tienen la obra Como mejor obra Y no me tienen A Jorge Salinas Como mejor actor Y tienen otras cosas Pero ya los premios Bravo ¿Cuándo van a ser Los premios Bravo? Ay, no sé Ni cuándo Ni este Ni sabía Yo pensé Que los habían cancelado Van a ser en octubre Pero ya estamos en octubre A fin de mes Y ya le hablaron A usted para Ya dio sus Ternas Ya me las mandaron hechas Ya ponganle la cruz Que ustedes quieran Y denle el premio A que ustedes quieran Y yo les presto el nombre Es algo que siempre he dicho Que ya no quiero figurar Yo en estos premios Se los agradezco mucho Pero no estoy de acuerdo Con muchas cosas Entonces No me pongan Yo no voy a la fiesta Yo se lo agradezco Quiero mucho a Silvia Pinal Sí la quiero mucho Pero está rodeada De gente siniestra Para hacer estos premios En los cuales yo no comulgo Con esas cosas Yo no La última vez que fui Fue por premiar Una película Que a mí me gustó mucho Y que quise mucho Al director Y a los actores Que fue cuatro lunes De ahí en fuera Todo lo demás Hagan lo que quieran Este ya me mandaron Ahí para poner las cruces No tengo tiempo Raúl Yo estoy muy ocupado Llevo dos semanas Corrigiendo mi novela Porque mi novela Es una obra de arte Mi novela Para eso la estoy corrigiendo Porque yo me voy a morir Pero va a quedar mi novela Y mi novela va a decir Ah que bonito escribió el Señor Que bien estaba escrita Entonces es lo que quiero Que cuando yo me vaya Y regrese a lo que fui A ser piedra lunar En este planeta Lleno de soberbias Y de egoísmos Dejarles la última historia De amor Porque es una historia De amor Y es una historia De amor muy bonita Y además que a lo mejor Mucha gente no la ha descubierto Y que el día que la descubran Se van a No la han descubierto Porque no hicimos Mil ejemplares Nada más El asunto Del libro virtual Pues la gente No quiere el libro virtual La gente quiere El beso La firma La firma La foto Y el arrimón Entonces todo esto Quiere la gente Y yo estoy Y yo lo que quiero Es satisfacerlos A todos ellos Porque a lo mejor Yo ya me muero Después de esto Y que digan Al menos lo conocí Me retraté Con esta gente Que admiré tanto Yo agradezco Toda esa admiración Que hay alrededor mía De haberme convertido En el símbolo sexual Del 2017 Lo agradezco Infinitamente A todos esos Porque les contesto Les doy por su lado Ellos jamás Me han ofendido Jamás me han atacado Nunca ha sido Nada con una mala intención Todo ha sido maravilloso Con esta gente Y yo a esta gente Les debo este momento Para que digan Lo conocí Estuve con él Ya se murió Sí, pero miren Estuve con él Y fue fabuloso Y tengo mi foto Con él Y tengo la firma Y tengo la firma Y el arrimón Entonces este Es algo que yo quiero Dejar muy bien Arreglado Que yo me siente Escribir otra novela Creo que va a estar Muy duro Me duele ya mucho La espalda Esta novela La he trabajado Muchos años Muchos años Muchos años No la compren ahorita En Amazon Ya no la compren Ya esa versión Ya no está equivocada Sí, la subí Por las premuras Con problemas De que se repetían Palabras De un mismo Ah, hubo errores Agradezco a quien la compró Agradezco a quien la ojió Pero no es por ahí Esto va a ser En un libro bonito Y hable con un muchacho Un editor de Sonora Tengo otra propuesta Acá de Porque necesito De una chica Que está aquí en Portales Para Pues Porque Eso de Sonora Está como muy lejos Sí, está lejos Y tener que viajar Y moverse No, nos vemos A través de las Tecnologías de ahora Pero en algún momento Si nos enamoramos A través de esto Pues porque no vamos A poder trabajar A través de un aparato Usted los enamora A todos Maestro Entonces Yo sí Gracias por tanta Tanta belleza Por tanto amor Que le han dado Por tantos retuits Por tantos memes Que le han hecho Vi uno muy padre Que le decían El bombón italiano El bombón no sé qué Y el bombón mexicano Se les agradece todo Que padre Que el público Y sus fans Pues se pongan a hacer Ese tipo de cosas bonitas Lo mejor Que Que además Pues todo eso Para que yo tenga Una relación Pues está cabrón Porque inspira Celos Envidias Y corajes Todos mis fans Que porque mis fans Nada más tienen Una verga A veces en su avatar O sus nalgas Este Y que lo tengan Bienvenidos Sean sus palabras Mira que es un público Que a veces Ataca muy fe A mucha gente A mí no me han atacado A mí han hablado Muy bonito Los quiero mucho Tengo un puro agradecimiento A todo eso Puro agradecimiento No hay otras palabras Y yo creo que es lo más bonito Que los fans No tengo dinero Para hacerla en papel Pues va a ser un gran sacrificio Que yo haga esto Porque yo no tengo dinero Yo me quedé sin dinero Este año ha sido muy malo Para mí Yo no tengo telenovela Yo no tengo sueldos grandes En televisión Mis sueldos son muy pequeños Son Lo más poco que se pueda pagar Entonces yo no tengo dinero Para hacer esto Lo vamos a hacer con mucho esfuerzo Ahí va Y yo sé que la gente Tampoco te compra libros Pero también sé que la gente Toda esa gente Quiere estar conmigo Una noche conmigo Vamos a complacerlos Hagamos esa noche Y también si sale Un patrocinador por ahí También bienvenido Y que se les agradece El apoyo y todo Pues ya patrocinadores Ya tuve Pero ve El primer libro Me lo publicaron Con faltas de ortografía Con faltas de redacción Es un libro Que lo han anunciado mucho Yo mismo lo he manoseado Ahora sí está Inmanoseable Ya quedó Como debe de ser Dirás que loco estoy Lo dije hace un mes Pues sí Pero no tenía yo El tiempo que me dio Este terremoto De ponerme a A sentarme A mis cosas El día que tembló Se cayeron parte De mis libros De mis discos De mis películas Todo esto Fue lo único Que sufrió alteración Este lugar Este lugar Este Y me dediqué A levantar mis cosas Y al otro día Me puse a trabajar Porque pues yo no sé escribir Escribo feo Entonces escribo Soy la Yolanda Vargas Luché Del mundo gay Qué bueno que me comparen Con Yolanda Vargas Luché Es un honor Porque esa señora Tampoco la querían También dijeron Que no sabía escribir Que no la quería Ni la Sojen La Sojen la rechazó La aceptó ya en la vejez En los últimos días Y se arrepintió la vejez De la Sojen De tanto dinero Que pudo adquirir Con Yolanda Pero ellos la despreciaron Le rechazaron todo Dijeron que no era escritora Entonces pues nunca Hay que decirle a la gente Esto o aquello Y no quede usted mal Con nadie Quede bien siempre en la vida Porque la vida Da muchas vueltas Y hoy estamos Y al ratito ya no estamos Y nos da un infarto Y ahí quedamos Y nos llevamos nada más Lo vivido Ese momento Esa caricia Esa sonrisa Y no Y no estamos Para llevarnos el insulto Y tampoco para guardar rencores Ni egoísmos Ni nada Y si vas a andar con alguien Pues acéptalo como es Y uno quiere hacer Ocupar su lugar Y si ya este señor Tiene un No tiene un pasado Tiene un presente nudista Pues ni modo Ese es mi presente Nudista Estamos buscando El que me hizo El brief El calzón Si sabe Un calzón Que me hizo un fan El llegó Y me lo regaló Yo lo cité en Sanbros Y me regaló el calzón Y una camiseta Que me hizo para mí Este Y después se perdió Entonces Ya no Ya no Andamos buscando Porque queremos Patetizar Y hacer esos calzones Del maestro Goudini Vamos a vender calzones Muy Ajá Entonces vamos Vamos a patentizar Película pornográfica No, no voy a hacer Porque decían que voy a hacer Una película con Charlie Díaz No, a Charlie Díaz Lo quiero mucho Pero yo no tengo el valor De irme a coger a nadie Frente a las cámaras Ajá Menos de que me cojan Frente a las cámaras Ajá Ajá Yo sí Soy actor Y me gustaría sí Hacer una actuación Encantada en la vida Pero ya en directo Una metida Así como las que hace Charlie Díaz Al público Y eso yo no lo puedo hacer Ya es mucho maestro Ya es mucho Y ahí sí Hay que tener el valor Y los pantalones Que tiene Charlie Díaz Y realmente pues Qué desgaste, ¿no? Porque pues es un desgaste Sí No lo veo yo así Pero bueno Aquí estamos Y seguimos Y además no es la línea Que maneja No es la línea Que manejo Entonces pues ya Ya les avisaremos De esta fiesta Ya la haremos Y espero en Dios Que tengamos vida Para hacerla Y que no se vuelva a quedar Nada ahorita Por el momento No, pero sí Hubo muchos actores O mucha gente Del medio artístico Afectada Por estos temblores Ramiro Fumazón Y se quedó sin casa Este, Melda Miller Este No salió yo de Ramiro Sí De hecho Alguien No dio el nombre Era aquí En la colonia del baño Ajá Él se tuvo que salir Del de